Hoy te voy a enseñar a desbloquear tu clave dinámica Bancolombia por medio de Wompi Escribimos en el navegador bancolombia.com y luego en la página principal vamos a ir en la opción de menú y le damos en entrar Luego le damos en ingresar ahora Colocamos nuestro usuario con el que ingresamos a la aplicación y la clave con la que retiramos en el cajero electrónico Ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha y le vamos a dar donde dice ingresa aquí Nos van a descontar 20 pesos de nuestro saldo de la tarjeta pero luego nos los van a devolver Selecciono la opción usa tus tarjetas y aquí vamos a colocar el dato de nuestra tarjeta débito o crédito Una vez hayamos llenado todos los datos le damos en pagar Luego de esto vamos a esperar unos 15 o 20 minutos y luego vamos a intentar entrar a nuestra aplicación Y hacemos alguna transferencia o las operaciones que necesitamos hacer que ya nuestra clave dinámica deberá estar restablecida Si este video te ha gustado no olvides seguirme y compartirlo con tus amigos Saludos